¡Boohoo Kids! Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas ¡Hola! ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulukids ¡Bailemos juntos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hacemos Música Al burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo está Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una burrita gruesa mi burro enfermo está Música Chuchuua portions Chuchuua transition Chuuchuua Chuchuua 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 Música Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás, pide pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pide podido ¡Pie de pingüino, lengua afuera! Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia, miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia, miau, miau, miau De don gato enamorado Marramia, miau, miau, miau Pimpon es un muñeco de troppo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le de tirones El sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpon Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón La luna va a salir Y cuando llegue Y cuando empezó a ser Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín, había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tintín, tan, tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón. Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín, que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín, en un calcetín, tintín, tintín, vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tintín, el buen juguetón, tontón. Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía Que resistía Fue a buscar otro elefante más Dos elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cuatro Tres elefantes se balanceaban Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cinco Cinco elefantes se balanceaban Se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar otro elefante más Seis Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar, fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía, se cayeron todos al saltar ¡Al agua! ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No, ¿Quién la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Venga me los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Conejitos Tormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Cone space Bia hold on Cosa sea brillante Debida typica Es muy tarde allá Cosa se baila Cosa se baila Cosa se baila Conejitos a saltar, conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos, conejitos a saltar, conejitos a saltar, conejitos a saltar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola Y qué, qué puedo hacer Qué puedo hacer Plantaré otra semillita de flor Y así estarán Juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Mira Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Florece en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire De calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Más Juntas las dos Más Dici stoked Más 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 Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Abre la boquita El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá Siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro patitos por regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos por regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos por regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos por regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos vio regresar Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B Había un perro en una granja y se llamaba Bingo GEO, GEO, GEO y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo O, O, O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón Scuit, scuit, scuit ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito Miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau ¡Oin! ¡Oin! ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pío, pío, pío ¿Qué es lo que ves? Veo un pato ¡Guau, guau, guau! ¡Shh! ¿Qué es lo que ves? Veo una rana ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ney, ney! ¡Guau, guau! ¡Oin, goin! ¡Wuff, wuff! ¡Squeak, squeak! ¡Ribbit, ribbit! ¡Miau! Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del Ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 guli Ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 guli Ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi 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 ramsamsam Arafik, arafik Culi 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsamsam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arapi, arapi Guli, 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 ram, sam, sam Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sigalú Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta U, 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 zígalú, zígalú Punta de los pies como las jirafas, salto de rana y ríe a carcajadas U, 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 zígalú, u, 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 zígalú, u, 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 zígalú, zígalú